roble cadena cofres 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 ¡Suscríbete! 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 No estaba muy de aquella manera, la verdad, uno, dos, tres, cuatro. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tú dónde coño vienes? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Placa de presión de piedra. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. no Vale... Vamos a investigar Gracias por ver el video 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 Vale